Y una vez más, Antioquia aportará más del 50% de la delegación nacional que estará compitiendo en la próxima Copa Pacífico de Natación Carreras que se disputará en Guayaquil, Ecuador. Los deportistas recibirán la bandera del país esta tarde. Colombia viajará la próxima semana a Guayaquil, Ecuador a la Copa Pacífico de Natación con una delegación de 25 nadadores, 10 de ellos antioqueños, convirtiendo al departamento en la base de la selección nacional. Son nadadores que apenas se están formando, entonces apenas están empezando a ser mucho más competitivos porque son nadadores de 14 años en adelante, hasta solamente 16. La Copa Pacífico es la primera oportunidad que tienen los nadadores jóvenes de integrar el equipo nacional e ir pensando en el ciclo olímpico. Ya después de esto se gría un suramericano, centroamericano y ya ya un suramericano juvenil, abierto, panamericano y todo eso, el ciclo olímpico completo. Para Zaira Melisa Sánchez será la segunda experiencia en este certamen en el que Colombia llega como uno de los favoritos. Es una experiencia muy buena, pues hay mucha competencia, muy alto nivel, pero creo que podemos lograr ganar medalla. En la Copa Pacífico participan Colombia, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. Como delegaciones invitadas estarán Norte de Brasil, Paraguay y Panamá. Las competencias se realizarán del 18 al 21 de septiembre.